Para las personas que tienen las uñas largas como yo, miren, son mis uñas, no son postizas. Para los que creen que son postizas, no, no son. Este, y que tenemos dificultad abriendo una lata de coca, pues les voy a enseñar un truco. Agarran un cuchillo de plástico, entonces lo ponen en el medio, ¿verdad? Y miren, hacen esto, y listo, wow, cuando no tienes a alguien que te ayude, ya saben. Así que siempre a cargar un cuchillo, hasta luego, bye. Aquí con su amiga Laurita parada, ya saben, lo que no sabe, se inventa. O lo que no puede, mejor dicho hacer, se inventa de alguna manera. Así que no hay que complicarte la vida, bye.